Música Hola a todos amantes de los videojuegos apasionados de Youtube Soy Legend SP y tengo que hacer un comentario muy rápido Y aquí os traigo un nuevo video muy corto De Modern Warfare 3 y esta vez en Terminal Y ojo, tío invisible LOL Y nos quedamos flipando, me quedé de piedra y hace bastante tiempo Lo intenté en vía la Autic SP, si alguno me puede ayudar No me hace ni puto caso Mucho tiempo, creedme, meses Como 3 meses por ahí o 4 Y bueno, espero que os haya gustado Y que flipéis con este tío invisible Y nada, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video Like y favoritos recordar Y bueno, también recordar lo que os he dicho De Autic SP, a ver si podéis intentarlo Y un saludo a todos, like y favoritos al video Nos vemos mañana, adiós Y un saludo a todos, like y favoritos al video ¡Gracias! ¡Gracias!